Boombox Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue Mientras el gobierno a través de la superintendencia de transporte dice que no es cierto que haya escasez de medicamentos y entonces hace visitas sorpresas a esos dispensarios para confirmarlo las asociaciones médicas, sobre todo de enfermedades particulares, advierten lo contrario primero fueron medicamentos para la epilepsia, después para enfermedades huérfanas y hasta el cáncer luego para enfermedades de alto costo y ahora la noticia está en los medicamentos para tratar hepatitis C la denuncia la hace el representante de la Cámara Andrés Forero que dijo falta de medicamentos de los pacientes de hepatitis C crónica es causa de una tardanza en el gobierno y es cierto es que se demoraron en emitir la orden de compra a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es la que al final entrega estas medicinas para luego llevarlas a las EPS Tradicionalmente el Ministerio de Salud firma esta orden de compra en enero o febrero pero ahora lo hicieron en junio, lo que muestra un retraso de al menos 6 meses un retraso que explica parte de la escasez de esos medicamentos, en uno en particular se llama ebclusa, no hay ni en las EPS ni en las droguerías, lo que afecta a por lo menos 499 pacientes que no han podido iniciar el tratamiento para la hepatitis C crónica Según el Ministerio de Salud, ya con la orden emitida a la que firmaron en junio el medicamento estará disponible para el envío a las EPS la primera semana de septiembre es decir, la próxima semana y ante esas denuncias en las que insiste el superintendente de salud, el doctor Leal pero también el presidente Gustavo Petro culpando a las farmacias de la falta de medicinas responden Ebediza y Audifarma quizá dos de las más grandes en el negocio de medicinas para las EPS negando que estén escondiendo esas medicinas o que no las quieran entregar de manera injustificada el presidente y el gobierno que siguen viendo en esos dispensarios un complot contra el gobierno